¡Hola, estrategas! ¿Se enteraron? Acaban de llegar ajustes al sistema que prometen refrescar el metajuego y cambiar la forma en la que planeas tus estrategias con campeones elegidos. También hay rediseños para Warwick, Jinx, Yone y muchos más. ¿Listo para ponerte al día con el parche 10.24 de TFT? ¡Vamos a los cambios! Las unidades de costo 4 estaban apareciendo demasiado temprano en las partidas, y si dicha unidad era un campeón elegido, prácticamente garantizaba la victoria. Muchos simplemente ahorraban su oro hasta la séptima ronda para refrescar la tienda hasta obtener una de estas poderosísimas unidades y arrasar con el rival. Convertirte en imparable se siente genial, pero no debería ser tan fácil, así que ahora es menos probable que aparezcan campeones de costo 4 en la tienda en los niveles 5, 6 y 7. También disminuimos significativamente las probabilidades de obtener un campeón elegido de costo 4 en general. Finalmente redujimos un poco la bonificación de ataque del campeón elegido para Yasuo, a Felios, Zed, Shinzao, Ash, Jin, Talon y Warwick para que no se salgan de control. Hay una nueva amenaza en la convergencia. Como te anticipamos en el parche pasado, hay una nueva mecánica para Warwick. En lugar de aterrorizar a sus enemigos cuando elimina una unidad enemiga, el dulce olor a sangre ahora le otorgará a él y a todas las unidades de su mismo rasgo una importante bonificación de velocidad de ataque. Prueba a multiplicar su efecto equipándole una espátula. Jinx recibió su propio rework. Aumentamos su mana inicial y máximo, y aumentamos la duración y alcance del aturdimiento de su habilidad. Para equilibrarla, el daño de dicha habilidad ahora es menor. Si logras conseguirla como campeón elegido, toma en cuenta que su bonificación especial cambió de poder de hechizo a mana. Así que la clave de esta alocada pistolera será mantener una fuente constante de mana para activar su habilidad tantas veces como sea posible y causar estragos en la movilidad del oponente. Cuando se trata de ayudar a que tus unidades sobrevivan más tiempo, Lulu es la reina. Queremos reforzar este nicho, así que ahora su efecto de enormizar ya no tiene límite de tiempo y durará hasta el final de la ronda. A cambio de esta mejora, el levantamiento que aplica el rival cuando lanza el hechizo durará un poco menos. Ya veo venir a una Lulu con mejora azul y shojin bufeando desquiciadamente a todo su equipo. Si eres fan de Yone, ojo con los cambios. Su habilidad ya no levanta a los enemigos por los aires, pero ahora lo hace invulnerable mientras la activa. También aumentamos el efecto de reducción de armadura y resistencia mágica de su habilidad y disminuimos su mana máximo. Esto significa que su rol deja de ser el control para convertirse en un destructor de tanques aún más agresivo. El hermano de Yone no se podía quedar atrás, así que aumentamos el porcentaje de daño de la habilidad de Yasuo en los primeros niveles. Esto le viene como anillo al dedo, especialmente ahora que su versión de campeón elegido ha sido ligeramente debilitada. Aunque aquí te resumimos los cambios principales, hay muchos otros campeones que recibieron mejoras y debilitaciones en esta versión. Así que no olvides consultar las notas del parche en la descripción del video para conocer los detalles. Los sectarios y Fortuna regresan una vez más al taller para encontrarles un mejor balance. En el caso de los sectarios, las noticias no son buenas. En lugar de otorgarle a Galio una bonificación equivalente al doble de su nivel de estrella, la bonificación de los campeones elegidos ahora es igual al nivel de estrella más uno. ¿Será que esta nueva debilitación al fin los mantenga a raya? Para los Fortuna corregimos algunos problemas que había con el valor del botín obtenido y disminuimos la probabilidad de obtener ayuda de Nico en las orbes de botín, pues con un poco de suerte resultaba demasiado fácil obtener campeones de tres estrellas con este rasgo. ¿Te gustaba dominar el juego temprano con un abrumador portal CC-Rod? Pues ojo, porque ahora el engendro del portal CC-Rod tiene menos daño de ataque. Esta tenebrosa criaturita del vacío seguirá siendo una excelente esponja de daño, pero ahora dejará el daño fuerte en manos de los campeones. No hay mejor sensación en TFT que descubrir un nuevo camino a la victoria. Esperamos que los ajustes de este parche te permitan experimentar y descubrir esa inesperada estrategia que nadie más había pensado. ¿Qué esperas para poner la prueba? ¡La convergencia te está esperando! ¡Suscríbete al canal!